¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Soy San Juana Martínez y finalmente García Luna quedó hundido con el último testimonio recibido hoy por parte de Jesús el Rey Zambada en la Corte del Distrito Este de Justicia, allá en Brooklyn, Nueva York, donde se sigue el juicio contra el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. El Rey Zambada fue confirmando cada uno de los testimonios de los distintos capos que han pasado por esa corte. El tráfico de drogas en el aeropuerto, los sobornos a García Luna, la protección que recibió el cártel de Sinaloa a través de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, las entregas de dinero en el restaurante Champs-Elysées, entre otras cosas. Pero el Rey Zambada dijo algo que fue muy importante para el juez Cogar. Dijo directamente que él vio a García Luna cuando se le entregó en una fracción dos millones de dólares. Antes le habían entregado tres millones de dólares. Fue el narcoabogado Oscar Paredes quien le dijo que para entablar una relación con García Luna tenían que entregarle primero tres millones de dólares. El Rey Zambada dijo que se lo entregaban en bolsas de deportes donde son bastante amplias o en los maletines que usan los abogados. Dijo textualmente, lo vi una vez en mi vida, personalmente, narró, en una ocasión que lo vi para entregarle un dinero. Dijo que Genaro García Luna lo saludó de mano y le preguntó que cómo estaba. Finalmente, el Rey Zambada también se refirió a que ayudó al Chapo Guzmán a fugarse en el 2001 de la prisión. Dijo que lo recogió en un helicóptero sin interferencia de ninguna autoridad, lo cual habla de la complicidad del gobierno de Vicente Fox para que el Chapo Guzmán se escapara de forma peliculesca en aquella ocasión que ustedes recuerden. Bueno, este testimonio del Rey Zambada es muy importante. Finalmente, serán los abogados de las dos partes quienes ofrezcan un cierre en los próximos días para que el jurado inicie a deliberar si declara culpable o inocente a García Luna. Lo claro está es que ambos gobiernos del Partido Acción Nacional han sido exhibidos por sus vínculos, presuntos vínculos, con el narcotráfico. Gracias por coincidir aquí. Soy San Juana Martínez.